Y vámonos a las costas australianas para ver cómo se vivió el último eclipse total de sol. Durante dos minutos el norte de Queensland quedó sumergido en la oscuridad debido al eclipse total de sol que se registró este martes 13 de noviembre y que congregó a miles de espectadores en las playas de Australia. Las autoridades de turismo estiman que más de 60 mil personas, entre residentes científicos y turistas, se dieron cita en Kearns, Pankov y Portuglas para ser testigos de tan maravilloso espectáculo natural. Bueno, es la primera vez que podemos ver esto y tenemos la piel de gallina por todas partes. Realmente es toda una emoción para mí. Yo no necesito fotos, no es necesario telescopios. Solo quiero verlo y experimentarlo. Los astrónomos describieron el eclipse como uno de los eventos más impresionantes de la naturaleza, pues no todos los días la luna se alinea con el sol y la Tierra, dando una perspectiva de que nuestro astro rey quedó completamente tapado. Es realmente genial. Nunca antes había visto algo como esto. Magnífico, absolutamente impresionante. Mientras que en el norte de Queensland se trató de un eclipse total, en la mitad oriental de Australia, así como en el este de Indonesia, Nueva Zelanda, Papúa, Nueva Guinea y Chile, solo se vio un eclipse parcial. De acuerdo con la NASA, un eclipse total de sol ocurre en promedio cada 18 meses. El último se registró en julio de 2010 y se prevé que el próximo tenga lugar sobre África Ecuatorial en noviembre de 2014. Para TBCN, Lisset Ávila García.